A imagen y semejanza de las ciudades centroeuropeas en los que este tipo de atracciones navideñas tienen una larga trayectoria, los vecinos de las Navas del Marqués y los visitantes tienen un motivo más para sentir con más fuerza el espíritu navideño que siempre emerge de este tipo de concentraciones. Queremos que la gente venga a nuestro pueblo y mantener el turismo a través de este tipo de actividades. Como ves es el primer año que vamos a hacer esto, la verdad es que está siendo un éxito rotundo, participación de la gente de las Navas de los industriales a los que les agradezco rotundamente la respuesta que han tenido y la gente que está hoy aquí, pues la verdad es que es un éxito. Dulces típicos, productos de la zona, flores, adornos, todo esto y mucho más se puede encontrar aquí en el mercado de abastos de las Navas del Marqués que acoge durante estos días la primera edición de su mercadillo navideño. Gracias a la labor del Ayuntamiento y de los empresarios que han decidido sacar todos sus productos y traerlos aquí, hasta esta zona, comienza nuestro recorrido por este mercadillo que como decimos cumple su primera edición pero que nace con vocación de futuro. Para hablar de todo y de todo lo que podemos encontrar en este mercado de las Navas del Marqués ya estamos con Isabel Sánchez, directora del proyecto de turismo en las Navas. Isabel, muy buenas. Hola, buenos días, bienvenidos. Bueno, cuéntanos dónde estamos y qué quiere significar con este especial rinconcito. Este rincón es especial porque tiene muérdago, el muérdago es un elemento muy importante en las Navas del Marqués porque como sabes los pinares son parte de nuestro territorio y en todos los pinos crecen muchísimo muérdago en este caso. Entonces la costumbre navideña de dar besos bajo el muérdago nos parecía importante recordarlo aquí y que la gente venga, es un fotocall para que venga la gente a hacerse fotos, os esperamos a todos a venir a besaros debajo del muérdago de las Navas del Marqués. Eso ya no quiere decir que esta feria ya tiene mucho de qué decir porque sus productos son de las Navas para las Navas y claro, este muérdago lo dice todo, es nuestro crecer en nuestra tierra y está aquí ya también. Efectivamente, como cada una de las cosas que hay en los puestos, de hecho este año, aunque es la experiencia piloto, todos los puestos que hay, más de 20 empresarios que se han implicado en todo este mercado, son todos productos de las Navas, tanto las flores como los embutidos, como los quesos, como incluso la artesanía, es todo producto de las Navas. Es una cosa nueva y yo creo que va a dar un poquito de vida a la gente aquí de la localidad y para que se animen. Flores, muchas flores y flores muy naturales y muy de las Navas del Marqués. Hablamos con las chicas de Vivero, Rosado, Elsa y Verónica, muy buenas chicas. Encantada. Además, decimos flores muy de las Navas porque aquí viste una pequeña reproducción, una pequeña representación de todos estos centros, de todos estos trabajos que realizáis con material todo de aquí, de los montes, de aquí, de las Navas. Eso, nosotras tenemos, la verdad es que somos bastante mañosas y aparte de eso tenemos dentro de la familia gente que tiene mucha iniciativa y tiene mucha imaginación. Entonces, todo lo que está aquí hecho, sobre todo lo que es el tema de las coquedamas. Aquí estamos viendo, Elsa, una pequeña representación de estas coquedamas, de las que les hablabas. Eso es, esto como verás, es una planta natural que lo que va hecho es, va metida dentro de una bola que está hecha con musgo y arcilla para que mantenga la humedad. ¿Qué pasa? Que esta la podemos colocar, si te das cuenta, aquí la tenemos puesta encima de una troza que, como te decía, es de un pino de aquí de las Navas que se ha cortado, la hemos lijado, la hemos barrizado para que se mantenga y no haya problemas luego con la humedad. Entonces, esta está decorada y colocada ahí, pero las tenemos colocadas boca abajo, que se pueden colgar en cualquier sitio. Las tenemos puestas en un bonsai que se secó y la hemos decorado para que el bonsai parezca que es un bonsai de coquedama. Entonces, es un poquito, pues una técnica que hemos sacado, que creo que es un producto novedoso aquí en las Navas y que, bueno, pues... Que la gente venga y los visite. Exacto. Y sobre todo, que esto dure muchos años. Eso es el objetivo. Primera edición de este mercadillo navideño, pero como ven aquí comienza nuestro recorrido. Vamos a continuar y ese es el objetivo de todos, que veamos muchas ediciones más. Y tampoco pueden faltar en este mercadillo navideño, pues los productos para llevar a las mesas. En este caso hablamos con Mario. Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Cuéntanos vosotros qué es lo que tenéis. Pues mira, nosotros elaboramos todos estos productos que veis aquí a partir de la leche de nuestras cabras. Tenemos ganadería propia. Es la cabra del Guadarrama, que es una raza autóctona y en peligro de extinción. Y con ella elaboramos, desde como veis, leche embotellada, pasando por quesos frescos, quesos madurados, formatos más grandes, más pequeños. Hacemos un poquito todo. Y bueno, también lo que producimos es una carne de excelente calidad, como es el cabrito lechal del Guadarrama, que es un cabrito que se alimenta exclusivamente con leche de la madre. Se lleva el sacrificio con un mes más o menos y es un cabrito completamente natural que solo se alimenta de la leche materna. Pues muchísimas gracias, Mario. Aquí vemos esa pequeña representación, quesos, ahí tenemos toda esa carne de la que tú nos hablabas. Ahora solamente nos queda que la gente venga, lo visite y lo pruebe, ¿no? Y que lo lleve hasta sus mesas, estos días. Eso es. Yo creo que un producto como este tiene que estar en todas las mesas. Son productos artesanos, productos de la proximidad, productos hechos con cariño, con tradición y sobre todo con un buen saber hacer. Claro, estamos en un pueblo que estamos en una cultura muy tradicional. Muy tradicional, entonces nosotros nos dedicamos a hacer esos adobos, esas morcías de arroz, de cebolla. Estamos situados en el barrio de la estación, justo debajo del tren de las nuevas del Marqués. Y en España no puede haber unas navidades en el tradicional Belén. Belén es que también llegan hasta esta feria y lo hacemos ahora con Mari Carmen Segovia, que también, bueno, pues has traído tu negocio de floristería y de manualidades hasta este mercado, ¿no, Mari Carmen? Pues sí, aquí estamos, sí, lo hemos traído un poquito. La verdad es que cada vez se va perdiendo la tradición del Belén, pero vamos, es algo que yo tengo muy arraigado y los pinto yo, los decoro en las distintas técnicas que hay. El misterio tradicional en el que, bueno, también me hemos acompañado de distintas figuras y con la flor de Pascua, entre otras, que tampoco puede faltar en estos días, ¿no? Pues sí, la flor de Pascua y un poco las flores de ahora, los bulbos, los jacintos, los narcisos y, bueno, pues un poquito así de cada. Primer año de este mercado y en el momento que se pusieron en contacto había que apoyar, ¿no? Ah, sí, muy ilusionado. Yo la verdad es que tenía ganas que se hiciese, o sea que a mí no me ha costado decir que veníamos. Además, Mari Carmen, también veo que has traído pinturitas, témperas y demás, porque también vas a realizar aquí tus prácticas del taller, ¿no? Voy a montar centros navideños. La verdad es que en el campo, del campo se obtiene todo. Y voy a seguir pintando los velenes. Todo natural, hecho con cariño, hecho todo a mano. Tenemos jabones terapéuticos, tenemos cremitas, jabones muy navideños, como podéis ver, un diseño muy navideño, con olores muy navideños. Tenemos velas, tenemos velas recicladas en antiguos recipientes resineros y, bueno, un poquito de todo. En verano tenemos mucha fuerza de público y la verdad es que es muy divertido. que nos viene muy bien, estamos encantados, pero el invierno lo teníamos precisamente cuando el paisaje es más espectacular, en las navas suele nevar, hace frío, el tipo de paisaje con pinos es muy dado a que sea un paisaje navideño y nos parecía que teníamos que hacer actividades que atrajeran a la gente en este momento. Ven a las navas por Navidad, se llama el proyecto, y no solamente es el mercado, sino que además luego a partir del día 15 hacemos el concurso de decoración navideña donde hemos incrementado este año incluso los premios, porque hemos visto que teníamos que hacer nuevas categorías, porque es un éxito, participa gente, no solamente en las casas particulares, sino todos los establecimientos, y este año hemos abierto la categoría de equipos para que la gente en equipo pueda decorar calles, luceros, fuentes, lo que quiera, o sea que hay que venir a las navas por Navidad. Hay que venir a las navas por Navidad, ya lo saben, este mercadillo aquí en este muérdago, esperamos recibir muchísimas fotos, muchísimas imágenes de este original y navideño fotocall, y luego bueno, pues hasta el 15 de diciembre, también para que los establecimientos se decoren y que todo el mundo participe y disfrute de estas fiestas navideñas. Isabel, un placer, gracias. Igualmente, gracias a vosotros de verdad por venir y esperamos que vengáis muchos años. Un mercadillo navideño que, como ven, cada vez está congregando a más gente. Nuestro recorrido ya termina y a nosotros ya nos han obsequiado con esta bonita flor de Pascua. Desde aquí solamente nos queda desearles una feliz Navidad y ya lo saben, este mercado de abastos ha llegado también hasta la localidad tabulense de las Navas del Marqués, que ya vive su espíritu navideño con este mercadillo navideño.